Gracias por seguir acompañándonos en este Contacto Deportivo 34. Pasamos ahora con nuestra figura de la semana McDonald's. Su nombre es Taína Parra de 15 años. Ella es porrista del colegio Mountain View High School. Sus padres Rocío Enríquez y Eusvaldo Parra de México nos enviaron este video utilizando los hashtags McDonald's ATL y Contacto 34. Felicidades a Taína por haber sido escogida como la figura de la semana. Hola, me llamo Taína Parra y soy forrista del Mountain View High School. Estoy bien orgullosa de representar a mi escuela. Este deporte me ayuda a lograr gran metas para mi futuro. Presentado por McDonald's. ¡Me encanta! Mucha suerte para Taína.